La burga presente, Eduardo del Zurdo, el francés, la mosca, el carnaval de la vida, el que nunca muere. Ya llegará con panza muy conocida en el mundo entero, recorriendo los baños con la alegría de los burgueros. Y llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular, y que hace muchos años lo botezamos tuta tuta. Se viene el tuta tuta. La tuta, la tuta, baila la tuta tuta. Se viene el tuta tuta. Así es el tuta tuta. La tuta, la tuta. Hey! 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 La sabatilla gatana, de bailar tanto por la avenida. El bongo y los espalantes, mis compañeros en esta vida. Está dicho que me puedo alzar el negro que aquí llegó. A ellos se lo dedico, jugando el bongo con emoción. Se viene el tuta tuta. Tuta tuta tuta. Bailando el tuta tuta. Tuta tuta tuta. Tuta tuta tuta. Se viene el tuta tuta. Tuta tuta tuta. Haciendo el tuta tuta. Tuta 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 tuta. Arriba los corazones esta noche. Con la comparsa yo quiero bailar. Y así la pena poder olvidar. Bailo interrino de bombo y tambor. Que es como mi corazón. La percusión de cadete. Y saludamos, como siempre, a las comparsa de todos lados. Mua uah 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 Hey! Hey! Yay! Woo! Baila más bonita, ¡Burria! ¡Solando así! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Esto es el rinfo que te va a gustar! ¡Esto es el rinfo que no deja de sonar! ¡Esto es el rinfo que te va a bailar! ¡Ven a hacer Pokémon pa' gozar, ver a bailar, ver a gozar, ver a bailar, ver a gozar!